Sí, para empezar, oye, ¿qué es una ventana eficiente? Sí, o sea, ¿cómo la comparo con una que no sea eficiente? O sea, ¿cuál es la diferencia de la ventana? La que le querías abrir y se cae todo. Yo tengo la sospecha de que en mi casa hay puras ineficientes. Pues sí, es muy probable. Y te voy a explicar por qué. En México, bueno, en todo el mundo, han ido evolucionando todos los materiales de construcción. Con el tiempo ya tenemos mejores concretos, mejores pinturas, pinturas que evitan que se caliente la casa con radiación, mejores impermeabilizantes, etcétera. Pero en México el tema de la ventana se ha quedado estancado. Es uno de los productos que menos ha evolucionado. En términos rápidos, una ventana eficiente va a ser una ventana que es más aislante y más hermética. El tema del aislamiento lo vamos a conseguir con tres puntos importantes. El primero es con un vidrio doble o un vidrio insulado, este que también puede tener control solar para zonas cálidas o de mucha radiación. El segundo va a ser un herraje hermético, que lo que va a tener es un punto de cierre cada 70 centímetros en todo el perímetro de la hoja. Esto va a hacer que la hoja cierre perfectamente contra el marco y no haya ninguna filtración de aire. Y el último punto importante es un perfil de baja transmitancia térmica o bajo valor U. Del valor U ya hablamos del programa pasado y hacerlo corto es la cantidad de energía que puede pasar a través de un material. Entonces, voy a poner unos ejemplos. Este valor U, mientras más bajo, va a ser mejor. Entonces, si nos vamos con una ventana de aluminio normal, común y corriente, como las que existen en su mayoría aquí en México, este valor U es de 5.7. No voy a dar unidades para no hacernos bolas. De 5.7. Y si nos vamos a un perfil de PVC, como las ventanas que nosotros fabricamos, es de 1.3. Es decir, está pasando una cuarta parte de la energía por un perfil de PVC que la que pasaría por un perfil de aluminio común y corriente. Entonces, vamos a estar ahorrando un 75% de la energía, por así decirlo. Entonces, esto se combina también con el tema de los vidrios, que se va a hablar también en otro programa, pero también para hacerlo rápido, el valor U de un vidrio sencillo es también 5.8. El valor U de un vidrio doble insulado, con cámara de gas, etc., va a ser de 1.3. Entonces, también el área que ocupa un vidrio, vamos a tener una reducción de esta energía que pasa a través de ella. Esto nos va a ayudar principalmente en casas que están climatizadas, porque van a evitar que lo que tú estás gastando en aire acondicionado o en calefacción, se nos escape por las ventanas. Literalmente, vamos a dejar de tirar el dinero por las ventanas. Obviamente, no es el único componente que va a evitar esto. En las casas pasivas, de hecho, el término passive house o casa pasiva se originó en Alemania en los años 80. Y se basa en cinco principales componentes. El primero es las ventanas eficientes. El segundo es tener un excelente aislamiento térmico en toda la envolvente de la casa. Que esto, obviamente, la ventana es parte de este envolvente. El tercer punto es tener una construcción libre de puentes térmicos. Es un poco complejo explicar rápidamente lo que significa un puente térmico, pero un perfil de aluminio de una ventana sería un puente térmico. Es metal y por ser metal pasa la temperatura. Aquí...